Oración del día jueves Señor, te agradecemos Dios Creador por darnos las gracias Dios Creador por las buenas herencias que nos ofreces desde las verdes tierras bajas hasta los profundos mares alados y por el mundo abundante que compartimos con tu creación. Haz que seamos conscientes de sus necesidades y las de todos aquellos con los que compartimos para que abiertos al Espíritu Santo podamos discernir y practicar todo lo que contribuye a su bienestar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Reverendo Peter Lippin Feliz Jueves Feliz Jueves